Pues por el módico precio de 18 euros tenemos un autobús conciertado por la naviera para ir del barco al centro. O sea, es una pasta, pero es práctico. Y lo primero que vamos a ver es este edificio, que es una pasada, que queda muy vistoso. Es el Ajarpa. Es un edificio que se empieza a construir en el 2008, pero por la crisis se paraliza y ya acaba inaugurándose en el 2011. El arquitecto se llama Olafur Eliasson y se ve la precisión, hexágonos de cristal reflejando la luz. Es un auditorio, parece de congresos y conciertos. Aquí está la escultura de un músico muy famoso de aquí. Pero hoy va a ser una visita rápida por la ciudad. A ver qué tal es, qué tal viven los rekiaviquenses y las rekiaviquensas. Esta es la plaza principal de rekiaviqui, en la cual se concentran muchos edificios históricos. Hay unos con dos hoteles bonitos y además aquí enfrente hay un par de edificios públicos interesantes. Pues enfrente de la estatua está el parlamento y al lado la catedral luterana de Reikiaviqui. Un edificio en 1789, aburridísima con toda la catedral luterana. El reemplazo donde la gente se concentra, se manifiesta, hace fiestas. Y por eso aquí en el centro hay una estatua de John Sigurdsson, que es el líder del movimiento INDEPE del siglo XIX. Fue el que promovió, vale, uno de los líderes que promovió a que se independizara Islandia de Noruega. Que fuese, como ahora, un país independiente. Una curiosidad que vemos es que muy cerca de la plaza está la vecina del primer ministro y tanto esa casa como el parlamento fuera no hay ningún tipo de seguridad a la vista. Es decir, no vemos escoltas, ni vigilantes, ni gente armada vigilando, que sería lo que contaríamos en otro país. Así que, por eso se dice que Islandia es uno de los países más seguros del mundo y más limpios. Por lo tanto, respetemos y cuidemos Islandia. In love con Islandia. ¡Suscríbete al canal! 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 Se sube aquí parando una entrada y aparte hay ascensor que por eso estoy yo si no me subo y un tramo de escaleras pequeñito y ya está. 74,5 metros y eso es el edificio aunque no la construcción más alta de este país. Como está encima de una colina pues se ve desde toda la ciudad, lo cual mola bastante, muy chulo y lo que mola aquí es ver la vista panorámica y luego cuando suenan las campanas que te quedes sordo. Esta iglesia se proyecta en 1937, quizás por eso se nota ese art deco un poco tardío, pero hasta 1948 no empieza a construirse, hasta después de la segunda guerra mundial. Y hasta 1986 no se consagra, por tanto han estado años y años haciendo esta pobre iglesia catedral. Sí que hay una iglesia con su rito católico y otra con su rito luterano y esta que es luterana es una iglesia una parroquia. Pero su arquitectura es impresionante, de hecho es lo que más llama la atención en cuanto a edificios es uno de los más destacados de la capital y del país. La construye el arquitecto Shommelson y se inspiró en los flujos de lava en esas columnas basálticas hexagonales y lo usa como elemento en toda su arquitectura, en todas las columnas, en toda la fachada y le da esa apariencia estilizada muy vertical con la torre alta. Es muy bonita, es un edificio que es muy instagramer y sí que me dice mucho la pena, aunque sea suente de ver por fuera porque por dentro no es muy bonita, ya que no tiene vidrieras, no tiene adornos como todas las iglesias protestantes, pero sí que el espacio es muy amplio, alto, mucha luz, pero bueno, la iglesia por fuera es muy espectacular. Y entrar es gratis, está abierto. Y si habéis visto la película de Thor, cuando sale la primera imagen del Valhalla, respirando en la forma de la iglesia por fuera. Estos asientos tan prácticos son reversibles. Aquí puedes estar oyendo lo que dice el cura, pero si haces esto, puedes estar viendo el concierto de órgano. En el exterior de la iglesia, la artista islandesa Stenium por Anistoti plantea una reflexión. Muestra a unos seres acorazados enfrentados a unas figuras vulnerables y andróginas. Esta interacción de fuerzas opuestas también despierta un posible diálogo, a pesar del antagonismo. Muestra a unos seres acorazados. La pintura se llama El Viajero del Sol. Se construyó para conmemorar el 200 aniversario de la fundación de la ciudad. Y representa el esqueleto de un barco vikingo, hecho en acero, como si fuese hacia la puesta. Eso es lo que hacían los vikingos, que iban hacia la oeste. La pintura se llama El Viajero del Sol. 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 El Ceviche espectacular, uno de los mejores que he probado en mucho tiempo. Un descomenzamiento muy fuerte, llevamos mucho alcohol encima de esto, ya no puede ser. Que la pintura se llama El Viajero del Sol! ¡Gracias!